En un momento complejo, político, social, económico, he escuchado ya varios, con el tema este que decía recién Bruno, de cuánto le falta al gobierno, de hecho, unos días atrás charlábamos con algunos compañeros acá, que el gobierno actual da toda la sensación de estar derrumbándose, pero no termina de caerse. Yo escuchaba el otro día a un comentarista político que decía que él escuchaba el tic-tac, tic-tac, digamos, y el otro día en un programa en la televisión, Vino Solanas decía que todo el espectro político tenía presente que esto no llegaba hasta el final y se estaban preparando para el proceso de recambio. complejo tema. Yo no sé si va a llegar o no va a llegar, pero creo que tenemos que, de alguna manera, prepararnos para el caso de que sucediese, digamos. Lo que es claro es que el gobierno ya no tiene credibilidad que la imagen negativa crece de manera sustantiva, que los discursos del presidente y de su principal vocera son cada día más absurdos y la gente no les cree, que la imagen negativa de Macri pasa del 50%, que la imagen positiva está muy baja. Eso quiere decir que hay muchos votantes que votaron a este gobierno y están arrepentidos. Hay arrepentidos de muchos tipos, de muchos distintos tipos. El otro día lo escuchaba a Julio Bálvaro que decía que estaba arrepentido de haber votado. Está arrepentido de casi de nausea, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hubo seguramente muchos militares y muchos maestros que lo votaron. Y hoy por hoy vemos que entre esos grupos hay muchos que ya no deben estar tan contentos con la elección que hicieron en su momento. El tema es, fue por problemas nuestros en la campaña, por problemas nuestros en las últimas etapas del gobierno, fue por los medios de comunicación que con Lanatas y compañías le destruyeron los sesos a la gente, no sé, digamos. Lo cierto es que claramente hay un montón de gente que está descontenta con el voto que puso en su momento tanto en el 15 como en el 17, donde le dieron todavía un respaldo mayor. Entonces el trabajo que tenemos nosotros es de modificar, de crear conciencia en ese sentido para formar un frente que pueda ganar las elecciones en las próximas que vengan. Y eso lleva a la vieja discusión acá del espacio, digamos, de cómo debe ser esa unidad. Yo creo que debemos llegar a una muy amplia unidad. Y antes de que lo que usted va a morir, por el... Claro, no es momento por un lado de hacer nombres tampoco, ¿no? O sea, porque acá dijeron Rossi ya es precandidato, porque hay muchos nombres que surgen por ahí. Me parece que no es el momento de hacer nombres específicos. A lo sumo sí de algunos nombres que no deberían estar. O sea, de los nombres de aquellos que facilitaron claramente que este gobierno nos lleve a esta situación actual de prácticamente default, de estar proponiendo una valorización que claramente nos llevaría a ser una colonia, todo ese tipo de cosas. Y esos nombres claramente no hay que olvidarnos. Pero tampoco creo que sea el momento de decir si este o aquel. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ver con aquellos votantes que están desencantados. Uno de los ejemplos más claros fue esta muchacha de Telam, ¿no? Que su discurso casi llorando, es frente a las cámaras. Dice, pero yo hace 22 años que trabajo acá, jamás hice una retención de tareas, jamás hice una huelga. Ni me echan a mí. Yo creo que tenemos que, justamente... ¿Y qué vamos a hacer con esa gráfica? ¿A putearlo? ¡Joder! Justamente eso es lo que creo que tenemos que trabajar la más amplia unidad por ahí abajo. Tenemos que trabajar con toda esa gente para que, más allá de los dirigentes, porque hay dirigentes sindicales, no de los que forman este espacio, pero el triunfio de la CGT, por ejemplo, hace paros y lentes cuando no les queda más remedio. O sea, el plan de lucha te lo debo. Hay dirigentes de movimientos sociales, algunos con nombres de diminutivos famosos, que se han especializado en negociar muy bien para ellos mismos. Pero me parece que no están cumpliendo con las bases. Y lo que nosotros tenemos que tratar es justamente de generar la más amplia unidad, sí, en las bases. Que este... Lo que pasó en el 25, lo que esperamos que pase el lunes, que el movimiento de las bases sea el alud que lleve a los dirigentes a que no puedan contenerlo. O sea, creo que tenemos que trabajar justamente por ese lado. Y nuestro trabajo va por ese lado, por el lado del reencuentro, por el lado de trabajar con todos los compañeros que por un motivo u otro no nos creyeron, o votaron con odio, o querían un cambio, se convencieron. Hay algunos que estaban convencidos, digamos. Hay algunos que claramente lo estaban por motivos ideológicos y hay otros que los convencieron, o se dejaron convencer, o creyeron que... Creo que es ahí donde más trabajo tenemos que hacer. Y bueno, eso. Básicamente, la más amplia unidad, pero por abajo. Aplausos. 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 Aplausos.